¡Ey! ¿Qué onda muchachos? Yo soy Bran de Pig y estamos en un nuevo gameplay de Fortnite. Ya tenía mucho que no jugábamos Fortnite ni que jugábamos en el canal, de hecho, porque como estuve de vacaciones y todo eso, apenas entré a la escuela entonces estuve arreglando unas cosas y así, y no pude grabar hasta ahorita, pero ya, o sea, ya volvemos a la normalidad respecto a los videos, pues. Entonces, vamos a intentar jugar algo, quería jugar algo tranquilo porque en teoría no tengo así como que tanta práctica, entonces quería jugar algo relajado porque si no, pero este por ejemplo es de Nose Cup, a ver, vamos a jugar este porque se ve bueno. Es como intentar disparar sin apuntar con el francotirador, ya saben lo que, o supongo que muchos ya sabrán lo que es un Nose Cup, entonces será fácil entenderle al minijuego. Todavía tengo mi halcón milenario, ¿qué onda? 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 Creo que salí afuera del mapa, sí, vamos a darle reaparecer, tengo 14 solicitudes pendientes, ahorita los agrego, no se preocupen, déjenme terminar de grabar, reaparecer, sí, aplicar, a ver si nos mete adentro de la arena para poder jugar con el francotirador porque el francotirador te ayuda mucho como a practicar, puntería sobre todo y, oh, qué locos del mapa, mientos, mientos, en teoría se supone que son a Nose Cup, pero, ah, ya, 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 ya entendí, ya entendí cómo va, cómo va el asunto, es como intentar darle a robots, creo, o no estoy seguro a qué le tengo que dar, ah, no, ya, ya, ya los vi, ya los vi, oh, está bien bueno, ok, ok, vamos a jugar con este mejor, ¿este es el enemigo o este es...? Ah, sí, es enemigo, aunque tienen nombre, aunque tienen nombre, sí, este, sí son enemigos, ok, este franqui parece el mejor porque dispara como muy rápido y además los mato de un tiro, entonces no hay problema, uy, tengo uno por arriba, es que este, el de arriba, creo que no me sale con el nombre, bueno, el gamer, quítese, quítese, también puedo usar la deagle, pero no me la traje, no, no, me mataron, es que, ah, está cañón porque, a ver, a ver si encuentro una deagle, que estas disparan más rápido en teoría, vamos a agarrarla y creo que todas las armas son, ah, no, hay bombas y chupones y todo, a ver, voy a agarrar un chupón, ok, vamos a agarrar, aquí hay más chupones, armas, aquí supongo que también serán armas, una, vamos a llevarnos el chupón y ya con este yo creo que sí la hacemos, creo que cualquiera es enemigo, no importa si... ok, bien, o sea, este podría ser bien, sí, es enemigo, todo mundo aquí es enemigo, aunque salgan sus, sus, este, nombres en pantalla, pero no sé por qué, por qué es así, ok, este no tiene nombre, este sí parece más enemigo, pero vamos a intentar darle, el chiste es que no nos, no nos mata, ah, no, es que este creo que sí es aliado, o sea, los que tienen nombre son enemigos, pero los que no son aliados, qué raro es eso, ok, ok, bien, vamos a usar nuestro gancho, bien, hay que buscar más enemigos, no, no me debo quedar quito en estos minijuegos, estoy todo tonto, vámonos a seguir intentando, yo digo que sí podemos ganar, no sé, la verdad, si va por puntos o algo así, bien, otro muerto, este también va a morir, pero no lo sabe, este no sé si es enemigo, sí, sí, es enemigo, es que entonces todo mundo son enemigos, no hay aliados ni nada, somos nosotros contra el mundo, ok, vamos a ir por aquí, les digo que estaba de vacaciones y ya no había podido grabar, entonces, ya quería como que regresar al canal, porque han estado, hemos estado creciendo un chorro y eso, que ni siquiera he subido un video, o sea, imagínense, si hubiera estado subiendo un video, pues supongo que hubiéramos crecido un poquito más rápido, pero aún así quería agradecerles a todos por el apoyo, es bueno saber que les gusta el contenido y así, y aparte de que me apoyan, si quieren seguirme en Instagram, en Instagram sí estoy un poco más activo que aquí en YouTube, porque en YouTube, pues cuando estoy de vacaciones y así, pues no subo video, pero en Instagram, pues sí, estoy conectado y escribo mensajes con suscriptores y así, entonces, por si me quieren seguir en Instagram, yo lo recuerdo para que, para que sepan que tengo una red social, y que pueden escribirme ahí, ¡Argh! me cuesta un buen darles, no sé, tengo, necesito practicar, pero, pero este es un buen modo para, para practicar, ¡muérete, muérete! Es que este, esto no está funcionando, la diga, es como tardada y difícil, vamos a usar el franco, a ver si es un poco más sencillo, ok, vámonos en la, en la de esta, hay que agarrarnos con el gancho, bien, aquí abajo tenemos a otro, ¡bien! Ese sí ya está, le chequé para darle bien, ¡no! ¡Ay, ese cochino lo odio! Es que ese nada más me está como buscando y me mata, también me puse este skin de, eh, de mamudo, no sé de qué, de qué es, pero me la regalaron por lo de Navidad, y pues quise aprovechar, vamos a agarrar con el gancho aquí, ok, viene por aquí, me jaloneó, no sé ni por qué, no sé si esto tiene un, un límite, creo que quedan, no, creo que no, creo que es sin límite, vamos a matar a algunos más y ya terminamos por ahí el video, que no quiero que sea muy largo hoy porque tengo que editarlo y así, y además tengo que hacer un, un trabajo que tengo ahí pendiente, entonces no puedo entretenerme mucho, ¡bien! Matamos al que nos estaba molestando, vientos, vientos, vamos a buscar a otro, otro que no esté así como que, que esté en la lela más bien, por ejemplo el de aquí atrás, que se ve medio, medio menso, vamos a agarrar por aquí, este, este se ve bien, ok, oye, no, 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 los dos contra mí no, vamos a subirnos a la cama elástica, ok, ahora no le doy, recarga, no, ni nos damos, ni él me da, ni yo le doy, es que es difícil, así, no, vamos a cambiar al franco, eh, ni por qué le estoy dando a quemarropa aquí, no, me lo robó este cochino, este es mi archienemigo, creo, ok, ok, bien, lo matamos, no, recarga, no, dije, sí, sí alcanza a recargar el arma, pero no, de hecho son dos, no, ya lo mataron, ahora es uno, bien, bien, entonces ese tiro estuvo bueno, así que vamos a despedirnos ya con, eh, con esa última baja, espero que les haya gustado mucho el gameplay, si fue así, dejen un like, eh, recuerden que ya voy a estar subiendo videos otra vez seguido, como por ejemplo, un día sí, un día no, no les prometo diario todavía, porque sigo, bueno, voy a empezar temporada de exámenes, entonces no sé cómo va a estar mi horario y así, pero, sí les prometo que van a ser más seguidos que, que ahorita, porque estaba de vacaciones, y no, 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 puros pretextos, pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video, si fue así, dejen un like, suscríbanse, y los veo en el siguiente, los quiero mucho y bye.